Música Yo como soy de un pueblo chiquitito de la costa que se llama Noia, que va mucha gente a baranear, pues probablemente me quedo con casi cualquier verano de los que me ha tocado estar ahí. Yo me quedo con el verano pasado, voy a barrer para nuestra peli. Sé que el resto de veranos fueron mucho más increíbles que el pasado, pero el del año pasado fue bastante brutal. Cuéntanos una anécdota de ese verano, Pablo. Pues yo conto la anécdota, por una extraña razón que no conocemos, pues el verano que vivimos, que lo pasamos muy bien además de hacer una película, se fusionó todo, pasaron cosas. Y además una de las cosas que pasaba, que no sabemos muy bien por qué, acabamos siempre en la piscina. Por las noches salíamos a cenar y acabábamos, había una especie de imán. Es que hacía mucho calor. Sí, y acabábamos en la piscina. Cosas. Vestidos, ¿eh? Bueno, Pablo. Algún empujón hubo, pero poca cosa, ¿no? Eh, bueno. Cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, Jerez es un gran sitio para pasar verano. Sí. Con una piscina al lado porque hace mucho calor, si no. Sí. Sí. Y Formentera está muy bien. La playa de los muertos está... Me gusta mucho, ¿no? No sé, yo no sé si me trae muy buenos recuerdos, no sé si es muy de verano, pero últimamente tengo en la cabeza la de la sopa de caracol. Sopa de caracol. Soné y Selena siempre. Nos echamos de menos en estos últimos veranos que han desaparecido, bueno, a mí me falta algo, ¿no? Me viene la lambada, pero es que me viene... Sopa de caracol, la lambada, madre mía. Me voy de atrás. Mola, mola la lambada, es una gran diferencia, está bien. Sí, es tu primer verano. Lo mejor del verano, tener vacaciones de verano. No como mi verano, extraño. El mejor, sí, ir a la playa en tus vacaciones, eso es lo mejor. Playa y familia. Yo amo el mar también, estar ahí delante del mar hasta que te aburras, te puedas dormir incluso. Mar, mar, mar por la vena. Lo peor del verano es asfalto, 45 grados y que no puedas escapar de eso. Que estés filmando una película que tenga que parecer que es yerno. Yerno, en agosto. Es verdad. Yo me quedo con los que han sacado nuevos que son como de pasatiempos para adultos, que son como unos libros gordos, no sé cómo se llaman, pero eso funciona bien. Yo tiraría de cómic más que de libro. Transmetropolitán, por ejemplo. Recuerdo, por ejemplo, con mi chica en un verano que leímos un libro a medias y fue muy bonito también. Pero a medias, la mitad tú y la medias. No, 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 en voz alta. Y también dices, ah, cosas que no te da el día a día, pero estás de vacaciones, ahí en la playa, lee uno un rato, lee el otro y me pareció bonito, no hemos podido volver a hacer. Muy bonito. Amor es todo el año, más que también de verano, ¿no? Yo recuerdo cuando me enamoré, la primera vez que me enamoré fue en verano. Y además de estos de, eres un crío y ya estás haciendo todo para ir a ver a tu chica, a tu novia, que están los pueblos más por allá. El verano, verano. Es que el verano te pega más el amor. Es algo químico que no sabría explicar, pero entre el calor y... sube más el amor, en verano. Yo siempre me he quedado sola en verano. En mi casa y mis amigas ligaban en sus pueblos, las fiestas, el tal, y yo estaba con las personas bajadas para no morirnos de calor. Esos han sido mis veranos. No han ido por ahí. Gracias. 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 Gracias.